PEGI 7 Siempre has querido conquistar. Por supuesto, nosotros te proporcionaremos todos los caballos de potencia. Pero depende de ti personalizar el estilo de conducción. Da igual si eres un piloto de estilo técnico o si te gusta más pisar el acelerador. Seas como seas, tenemos los vehículos más adecuados para ti. Mejora tus habilidades en el arenero. Tenemos todos los bucles, giros y derrapes que puedas aguantar. Pero cuando acabes de jugar con la arena, volverás al asfalto. Queremos ver de qué pasta estás hecho, piloto. Por eso hemos construido instalaciones de prueba por todo el mundo. Para ponerte al límite. Y ahora eres tú quien decide. ¿Quieres aceptar la invitación y competir por el título del mejor piloto del mundo?